Educación Artística Ministerio de Educación Ya estamos en Artística Sexto Grado ¡Acompáñanos! Guía de Aprendizaje Sexto Grado Educación Artística Guía de Continuidad Educativa Estudiante Sexto Grado Fase 3 Semana 12 Culturas y Tecnologías en el Arte Fase 3 Semana 12 Contenido el Textil para Contar Historias El Apliqué Desafío de Coro Prendas con la Técnica del Aplique Bordado Orientaciones recibe una especial bienvenida a la segunda sesión de expresión artística en la que pondrás en práctica la técnica para decorar de aplique bordado A inicio Para dar continuidad a nuestra experiencia creativa repasaremos un poco sobre la técnica de apliqué a partir de alguna información adicional que hayas obtenido Actividad 1 Expliquemos qué es el aplique bordado Anota en tu cuaderno tu propio concepto o nociones sobre la técnica, además de algunas propuestas o ideas que hayan llamado tu atención y fortalecido tu creatividad Ve desarrollo Actividad 2 Bordemos con la Técnica de Aplique Paso 1 Prepara los materiales con los que trabajaste durante la sesión anterior, busca aguja e hilo Paso 2 Toma la mitad de la página con el diseño o el dibujo que elaboraste y corta cada una de las piezas por separado Esto te permitirá obtener diferentes patrones Paso 3 Dibuja sobre los diferentes retazos de telas el borde de cada uno de los patrones y recortalos Recuerda que puedes combinar diferentes tipos de tela con variados colores y texturas Paso 4 Une las piezas, cosiéndolas para contar tu historia Para ello, puedes utilizar diferentes colores de hilo y elabora decoraciones adicionales con botones o encajes Suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son tela, hilo, agujas, alfileres, tijeras, lápiz o lapiceros, prendas de vestir y página papel bomb o cualquier página. Primero agarramos una página papel bomb y vamos a escoger cualquier dibujo, ya sea figuras geométricas, corazones, estrellas, flores, frutas, vegetales. Entonces yo escogí una flor y ya la tengo dibujada aquí para ahorrar tiempo. Ahora lo que voy a hacer es cortarlo. Luego que hayamos cortado la figura, lo vamos a poner encima de la tela del parche y le vamos a poner alfileres para que no se nos mueva. Luego de haberle puesto los alfileres, vamos a agarrar un lápiz o un lapicero para marcarlo para que cuando lo cortemos ya nos resulte fácil. Luego de haber cortado la flor de otro pedazo de tela, vamos a cortar un pequeño círculo y le lo vamos a poner en medio de la flor y con un alfileres lo vamos a sujetar. Y agarramos la aguja y empezamos a coser. Luego de que lo hayamos cosido en un círculo, vamos a ponerlo encima de la prenda de vestir y vamos a ponerle los alfileres para que cuando lo estemos cosiendo no se nos mueva. Ya después de haber sujetado ya la figura, vamos a meter debajo la aguja para que el hilo no se mire feo arriba y si se pullan no se aflijan. Yo ya me pullé bastantes veces. Esto no nos tiene que quedar ni muy apretado, ni muy long, tiene que estar así. Y si les queda una burbuja, pues meta la punta de la aguja y lo jalan. Y lo arreglan y lo vuelven a jalar. Así nos deben de quedar nuestros parches después de haberlos cosido. Apliqué dos flores en un pantalón y apliqué dos figuras geométricas en una falda. Se cierra. Actividad 3. Muestra tu diseño. Comparte tus logros con la técnica de aplique bordado, mostrando a tus familiares el resultado final del diseño que bordaste. De evaluación. Autoevaluación. Evalúa tu aprendizaje en el desarrollo de esta guía, colocando un en el espacio en blanco, según haya sido tu desempeño. Criterios conceptos. Sí, lo hago, lo hago. Con ayuda necesito practicar más para lograrlo. Recorto diferentes trozos de tela completando todas las piezas del diseño 1 las piezas bordándolas para conformar una historia o escena. Comparto con mis familiares los resultados en mi diseño. Niños y niñas, atentos a los próximos videos sobre educación artística. Hasta pronto. Estamos en otro video de educación artística. Con el profesor Miguel Cáceres. Encontro measurable. Niños y clientes. Niños y clientes.